Ha llegado el momento de mostrarles el video que le está dando la vuelta al mundo Un video más perturbador que los top 7 de Dross Mi libro Una niña que llora desconsoladamente por su eterno amor Carlitos Si conocen a Carlitos, háganle llegar este video Esta canción va para... Para Carlitos Ay Carlitos No si... Carlitos Carlitos, Carlitos ¿Por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchachos Carlitos Carlitos, cuando íbamos a la placita Cuando íbamos a la serie donde comprabas un chopito Carlitos Carlitos No me vayas a dejar por favor Eches un mensaje telónico de corazón Carlitos Carlitos, por favor, si tú estás viendo este video Ten en cuenta que yo te amo un chorronguero Yo te amo, Carlos Carlitos, yo te amo No me dejes corazón que por ti se me ahorqueo Por favor, te prometo que si tú me abandonas Yo me voy a acuerdar del barandol Carlitos, Carlitos No me abandones Acuérdate de esos momentos juntos que vivimos juntos Carlitos No nadie, yo me cuelgo Yo me cuelgo, yo me cuelgo Del barandolón Yo me cuelgo, yo me cuelgo del barandolón Carlitos, yo te amo No me vayas a perder Carlitos, yo te amo Por favor, entiéndeme Yo no puedo vivir sin un momento contigo Por favor, Carlitos No me vayas corazón Bye Carlitos, bye Bueno gente, me voy a la mierda Hasta acá el video Si les gustó no olvides dejar tu poderoso like Comenta y comparte este video en tus redes sociales Para llegar a más personas Si es primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete para que sigas recibiendo Contenido de este hermoso y excitante canal No olvides seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Los links abajo en la descripción Yo soy Jesper y nos vemos en el próximo video Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos pero pisando el planeta Aquí todo es un beta